Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de ClasesGuitarOnline.com y en esta lección vamos a aprender a tocar esta preciosa pieza llamada Laugrita, y es anónimo. Vamos a aprenderlo a tocar paso a paso, y si quieres, la partitura y la tablatura de la pieza la tienes dentro de mi escuela de guitarra online. Que por si no lo sabes, por solo 19 euros al mes tienes acceso a un montón de cursos de blues, de clásico, de flamenco, de iniciación, de armonía, bueno, un montón, y además una clase semanal en directo. Entonces desde ahí te la puedes descargar y ahora vamos a verla paso a paso. En primer lugar, decir que esta pieza está en un compás de 3x4, de hecho se le conoce como vals de Laurita. Ya sabes que el vals es el típico ritmo en 3x4. Por otra parte, te recomiendo que desde el principio practiques primero la mano derecha, que va a ser un arpegio, todo el rato más o menos igual, aunque hay tres partes en la pieza, y luego los dibujos que hace la mano izquierda. Como te digo, hay tres partes bien diferenciadas que a su vez cada una de ellas se repite una vez, y siempre que hay una repetición pues hay que intentar hacer un pequeño cambio. Así que no me enrollo y vamos directamente a la partitura. Vale, comenzamos con la primera frase, la primera parte, vamos a mirar la mano derecha, que es siempre lo mismo. Ya sabes que la posición habitualmente es el pulgar sexta, quinta, cuarta, índice la tercera, medio la segunda y anular en la primera. Pero en esta ocasión vamos a bajar todo y vamos a hacer primero el arpegio, pulgar en la cuarta y anular en la primera, ¿vale? A la vez. Luego vamos a hacer con el índice la segunda cuerda al aire y luego vamos a hacer la primera cuerda con el medio. Eso va a ser el arpegio todo el rato, o sea, a la vez, suelto y la primera. Apréndetelo bien. Podríamos hacerlo con el medio, pero normalmente hay que evitar repetir los mismos dedos, ¿vale? Entonces, eso sería el arpegio. Vamos ahora con la mano izquierda. Vamos a comenzar con el dedo dos al traste dos de la cuarta cuerda, que es la nota mi. Estamos en mi menor esto y vamos a hacer una anacruza. Vamos a comenzar primero con la segunda cuerda al aire y ahora ya el arpegio que hemos dicho, pulgar anular, la segunda al aire. Y ahora vamos a colocar con el dedo tres al traste dos de la primera cuerda, fa sostenido, ¿vale? Y ahora añadimos el dedo cuatro al traste tres, que sería la nota sol, y hacemos nuevamente el mismo arpegio. Vale, hago hasta ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo, este mismo dibujo, una más hacia abajo, pero en lugar de hacerlo con los mismos dedos, vamos a hacerlo con el uno y con el tres. Si la nota re sostenido y fa sostenido, y hacemos el mismo arpegio. Y volvemos con el dedo dos al traste dos de la cuarta cuerda, y igual que el principio. Hago hasta ahí, sería... Lo que tienes que tener en cuenta aquí, que la melodía es lo que hace la primera cuerda, y que el si, esta nota en la segunda cuerda, tiene que estar muy suave, porque es una nota pedal que se repite simplemente todo el rato. Entonces repito todo... Vale, continúo y se repite este mismo compás. Vuelvo con el sol, traste tres de la primera cuerda. Y vuelvo al otro. Y resuelvo aquí. Y se repite todo. Hasta aquí. ¿Qué tal? Bueno, has visto que es un arpegio sencillo de la mano derecha, y luego te tienes que aprender estos dibujos, siempre teniendo presente dónde está la melodía, ¿no? Que está en la primera cuerda, y que el si es una nota pedal. Recuerda que se repite luego todo de nuevo, y puedes hacer un cambio, por ejemplo, de timbre. Unas veces puedes tocar aquí, Que es más metálico, y otras veces puedes tocar más pegado al diapasón, al mástil, que aquí suena más dolce. La segunda parte utiliza el mismo arpegio, de mano derecha, y ahora vamos a aprender los dibujos de la mano izquierda. Vamos a empezar con el dedo 2 al traste 4 de la cuarta cuerda, y el dedo 4 al traste 5 de la primera cuerda. Es importante siempre que hagas esos dedos, ¿vale? Y hacemos ese mismo arpegio, o sea, pulgar anular, segunda al aire, y primera cuerda con el dedo medio. Repito. Ahora esto mismo, lo vamos a llevar dos trastes más hacia arriba. Cuando digo hacia arriba, me refiero hacia la izquierda, ¿vale? Entonces hacemos 2 y 3, mi y sol. O sea, hemos hecho. Y ahora, 1 y 2. Podría hacer con los mismos dedos, pero te recomiendo que lo hagas con el dedo 1 y 3, como habíamos hecho en la primera parte. Hacerlo así. Y resolvemos como al principio en el mi. Y lo mismo. Hasta aquí. De nuevo, la melodía va en la primera cuerda, eso lo tienes que acentuar. Luego tenemos el bajo, que va en la cuarta cuerda, y el si, muy suave, porque es una nota pedal. Vamos a repetirlo. Entonces sería... Puedes vibrar un poco. Ahora 1 y 2. Y mi. Y lo mismo. Acuérdate de vibrar. Y vamos ahora con la tercera y última parte, que es un poco diferente. La verdad es que está ahí y es un poco rara. Vamos a verlo. Entonces, esta tercera parte, vamos a hacer terceras en la mano izquierda y en la mano derecha vamos a hacer todo el rato la tercera cuerda y la segunda cuerda a la vez, ¿vale? Con el índice y el medio. Entonces, empezamos con este dibujo, con el dedo 2 al traste 4 de la tercera cuerda y el dedo 1 al traste 3 de la segunda. La nota sería si y re. Y hacemos a la vez. Ahora lo mismo. Una menos. Y una menos. Son terceras. Y ahora vamos a hacer al aire y luego en la cuarta cuerda el bajo una vez al aire y otra vez segunda y tercera. Repito, sería... Ahora nuevamente 2 y 1. La cuarta al aire, 2 y 1 y al aire todo. Y ahora se repite lo mismo. Y para terminar hacemos 2 y 1 pero con el bajo en la cuarta cuerda. Ahora traste 4 y 3. 2 y 1 otra vez. Y resolvemos la segunda y la tercera al aire y el bajo en el traste 3 de la sexta cuerda. Y se repite todo. Y se repite todo. Y ya para terminar tenemos un dacapo, que quiere decir a la cabeza. Vamos, al principio de nuevo y hacemos esa primera parte otra vez. Has visto que no es una pieza complicada, pero que es importante que destaques la melodía y que intentes también hacer unos cambios de dinámica. Es decir, pues tocar un poco más piano, un poco más fuerte, etc. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así acuérdate de darle a me gusta y suscribirte al canal. Y nos vemos tú y yo en la próxima clase. Un saludo.